Buenas tardes, parece ser que esta vez Juan Orlando Hernández está más cerca de caer que otras, porque sí que ha habido otras, pero este hombre flota más que un concho. La verdad es que ha tenido buenos padrinos que en esta ocasión evidentemente ya se cansaron de pasarle la mano porque hasta para ser un corrupto hay que saber cómo guardar las apariencias. Si es o no culpable de recibir sobornos millonarios de los narcos, si a ellos de la vista gorda para seguir permitiendo que Honduras sea una pista libre para el tránsito de cocaína, pues eso lo dirán los jueces si es que finalmente procede la investigación ya en curso y no hay interferencias que ayuden a exonerarlo. Pero el escenario pinta feo para este mandatario y esto por varias razones. En primer lugar, Honduras ha sido y es considerado por Washington un aliado importante en Centroamérica. Este país, junto a Guatemala y El Salvador, llamado Triángulo Norte, es para Estados Unidos una especie de llave de paso que maneja a su antojo y más que todo para el tema de la migración irregular, pero también para convertir a estos estados en votos de apoyo en sus discursos, acciones y estrategias hacia América Latina. Y ello a cambio de ayudas en dinero con tanta y sonante, una financiación casi que de vida o muerte para estas pequeñas naciones con un saco hondo de problemas por resolver y de ahí que funciona el efecto chantaje. Y esto ha servido para que en la Casa Blanca el gobierno de turno le dé palmaditas en la espalda al gobierno de turno en Tegucigalpa, pero siempre que este entre por el aro. Porque vale recordar que cuando el entonces presidente Manuel Zelaya se le ocurrió ingresar al ALBA y proponer cambiar la constitución, lo sacaron del poder en un 2x3, por si con esta nueva carta magna se le ocurría hacerle guiños al progresismo. A Zelaya le organizaron un golpe de estado exprés, lo sacaron de su casa y del país. Sin embargo, a los siguientes, el de facto Roberto Micheletti y después los electos Porfirio Lobo primero y Juan Orlando Hernández después, en cambio, le han perdonado un montón de meteduras de pata, incluidos asuntos de capos y de drogas. Y ni a las Fuerzas Armadas Hondureñas ni al Congreso de ese país, pues se le ha ocurrido, tampoco le han dado la orden desde afuera, sacar del poder a los sucesores, como sucedió con Zelaya. Y uno se pregunta, ¿será acaso que resulta más peligroso en esta historia eso de aliarse con el progresismo que con el narco? Pero definitivamente, Juan Orlando Hernández ha abusado de su carta blanca de impunidad y ya son tantas y parece ser tan descaradas sus acciones ilegales que sus mentores lo han abandonado a su suerte y le preparan su funeral político allí mismo, en territorio norteamericano. De todas formas, hay elecciones generales en Honduras a fines de este año y Juan Orlando ya terminará mandato a inicios del año 2022. O sea que rindió lo que tenía que rendir y más, porque en una nación donde está prohibida la reelección presidencial, el señor Hernández buscó un subterfugio jurídico y no legal para poder repostularse para un segundo mandato y agenciarse, recordemos, una victoria en entredicho. Pero esta vez fueron otros lo que hicieron de la vista gorda y le permitieron el fraude, aunque la ciudadanía en la calle se descañitara pidiendo transparencia y respeto a su voto. Y es inevitable pensar que esa actitud permisiva no ha sido la misma cuando a un líder de izquierda se le ocurre hablar de la elección presidencial. Ahora que el presidente hondureño ya hizo y deshizo, bien vale tomarlo, parece que es de chivo expiatorio, y dar esa imagen de que Estados Unidos sí tiene una política estricta de lucha contra el narcotráfico y de ahí que el aliado ahora le diera la espalda. En cuanto a los presuntos delitos, pues no es la primera vez que esto de las drogas toca a la puerta de Hernández. Su hermano Tony fue condenado por narcotráfico, y si bien sería una ligereza juzgar a uno por el otro solamente por el parentesco, vale aclarar que ambos militaban en el mismo partido, y al hermano convicto se le probó que financió su campaña como diputado y la de su allegado para presidente con dólares, dólares provenientes de este sucio negocio, y de ello uno de los mayores donantes de estos pseudo políticos fue el mismísimo Chapo Guzmán. Y Tony no es el único pariente que ha salpicado a Juan Orlando, su también hermana Hilda, ya fallecida, se vio involucrada en malversación de fondos públicos, y esto a partir de fundaciones y ONGs fachadas, y sucedió en tiempos en que el hoy presidente estaba al frente del Congreso, que era quien autorizaba los fondos para esas organizaciones que manejaba la hermana. Y apenas algunos elementos de un caso de corrupción que no parece tocar fondo aún, y que hace honor a su nombre, Caja de Pandora, una mezcla de corrupción, narcotráfico, violencia, de la cual apenas se comienza a asomar una parte de su podredumbre. Así como les cuento, buenas tardes. Gracias.